Hola, ¿qué tal? Yo soy Desiree de negraflor.com. Hoy me he decidido a publicar este vídeo después de que algunas chicas mostrasen interés por mi rutina de ejercicios. Algunas me han preguntado públicamente y otras lo han hecho de forma privada. Así que en el vídeo de hoy lo que voy a hacer es por qué me gusta tanto PAYO, que es la rutina de entrenamiento que estoy siguiendo en estos momentos. Vamos allá. Buscando dentro de la web de T25, que es Beachbody, fue cuando descubrí PAYO. Vi el vídeo promocional de PAYO. Me llamó muchísimo la atención porque era algo muy novedoso para mí y decidí probar. Así que ahora te voy a hablar de PAYO. PAYO es un entrenamiento, una rutina de entrenamiento diseñada por Chaline Johnson y como su nombre indica es una fusión de pilates, yoga y tonificación. Así que con este entrenamiento se trabaja el cardio, la fuerza, los estiramientos, la flexibilidad y el equilibrio. El programa de PAYO tiene una duración de ocho semanas y se entrena todos los días excepto el viernes, que es el día de descanso de la semana. Con lo cual, lo que tú tienes cuando empiezas a hacer el ejercicio es un calendario con los días de la semana, de lunes a domingo, distribuidos por semana. Semana 1, lunes, martes, miércoles, semana 2, semana 3, así hasta ocho semanas. Con lo cual, cada uno de los días de la semana sabes qué es lo que vas a trabajar. El entrenamiento más corto dura un poco más de 18 minutos, creo que son 18 minutos y medio, si no recuerdo mal, y el entrenamiento más largo se acerca a los 50 minutos. Y los demás están en esa franja. Lo que más me gusta de PAYO es que es una rutina de entrenamiento en la que no necesito accesorios, simplemente lo que necesito son las zapatillas deportivas para según qué sesiones de entrenamiento, porque la mayoría las hago descalza, una colchoneta de yoga, una esterilla y una silla para según qué ejercicios, básicamente para los de equilibrio, para tener un punto de apoyo y para trabajar los tríceps, pero ya está. Otra cosa que también me gusta mucho de esta rutina es que no son ejercicios de alto impacto, con lo cual ese miedo que me da muchas veces el tener que hacer rutinas en las que hay mucho salto y levantar mucho las rodillas y todo eso, mi espalda no sufre en ese aspecto porque no hay ese tipo de ejercicios. Otra cosa muy interesante de PAYO es que prácticamente todos los ejercicios tienen una versión modificada, es decir, pues por ejemplo, las flexiones en principio se hacen con normales completas, pero en la versión modificada se hacen con las rodillas en el suelo. ¿Esto por qué está muy bien? Pues porque si tú tienes algún tipo de dolencia que te impide hacer bien las flexiones normales, las puedes hacer con las rodillas en el suelo o si estás empezando con tu rutina, evidentemente, pues las primeras veces vas a hacer los ejercicios pues en esa versión y progresivamente cuando tú te sientas más seguro o más segura vas a ir poco a poco acercándote a la versión estándar del ejercicio. ¿Cómo me siento y cómo ha cambiado mi cuerpo desde que hago PAYO? A estas alturas del año llevo tres rondas completas de ocho semanas, es decir, tres por ocho veinticuatro semanas, medio año aproximadamente haciendo PAYO. Sí que es verdad que a lo mejor llevo un poco más porque lo que suelo hacer es que repito semanas cuando no he podido hacer un mínimo de cuatro días de entrenamiento esa semana. Eso quiere decir que si en una semana, por ejemplo, en la semana ocho no hago cuatro días como mínimo de entrenamiento, en la semana siguiente, en vez de empezar la semana uno, vuelvo a repetir la semana ocho. Pero esto es una cosa, una decisión que he tomado yo, habrá otras personas que vayan haciendo. La verdad es que llevar una rutina de ejercicios, esto lo debes de saber si haces ejercicio, me hace sentir muy bien, me proporciona mucho bienestar y me hace sentir mucho mejor. Yo ya tenía esa sensación de bienestar cuando hacía los entrenamientos de Tip 25 y la verdad es que cuando ya cogí el ritmo con PAYO, recuperé esa misma sensación de bienestar. Me estoy sintiendo mucho más ágil que también cuando uno deja de hacer ejercicio y lleva una vida sedentaria, está completamente oxidado y es lo que me estaba pasando, me estaba oxidando y con este entrenamiento la verdad es que me vuelvo a sentir muy ágil. Otro factor importante para mí es que con el entrenamiento de PAYO estoy recuperando flexibilidad y equilibrio y esto me parece interesante porque en las rutinas de fitness más convencionales muchas veces no se le da tanta importancia al equilibrio y a la flexibilidad. Es todo tonificación, 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 tonificación. Como mucho al final de las sesiones se hacen estiramientos pero ya está. En cambio con PAYO se trabaja todo en un conjunto. ¿No? En un mismo ejercicio estás trabajando a lo mejor fuerza con los brazos pero estás estirando la espalda o estás estirando las piernas. Entonces vuelvo a recuperar flexibilidad. Cuando empecé los ejercicios no me tocaba lo típico que hacemos de doblar la cintura y tocarnos la punta de los pies, no llegaba a tocarme la punta de los pies. Ahora llego y ya estoy muy cerca de volver como en su día a tocar el suelo con la palma de las manos. O sea que voy recuperando flexibilidad. A raíz de todo esto, de recuperar la flexibilidad, de recuperar el equilibrio, también me noto que estoy corrigiendo postura. El yoga y el pilates en este aspecto van muy bien para una higiene postural. Entonces también muchas veces me doy cuenta de eso, ¿no? De que me siento mejor cuando me siento de sentarme en las sillas, ¿no? De sentirme. Que sentirme también. Pero estoy sentada de una forma más correcta, con la espalda recta. Cuando estoy de pie también me noto como más alineada, la verdad. Bueno, pues este es el vídeo de hoy. Sé que ha quedado muy largo, pero quería hablarte con calma de lo que es el entrenamiento para mí. Ahora es tu turno. Si tienes alguna pregunta, si tienes alguna duda más al respecto, deja tu comentario en el post. Léete el post, porque en el post hay más información de la que te estoy dejando aquí. Y ya lo sabes, nos vemos la semana que viene en Negraflor con un nuevo vídeo. Chao.